La Comisión Internacional de Derechos Humanos Marcelo, buen día, Javier Vicente y Felipe Ficina Aquí en el programa de Luis de Lía, ¿qué decís? Hola, buenos días, un abrazo para todos Bueno, en definitiva esta presentación se hace con el objetivo de que la Corte Internacional de Derechos La Corte Interamericana de Derechos Humanos trate una situación de injusticia Podríamos decir, porque Luis no encuentra justicia en su propio país Como no la encuentran los presos políticos, Marcelo Sí, bueno, es un recurso que se intenta cuando ya se han cerrado todas las instancias judiciales nacionales Y en el caso de la condena a Luis por el tema de la Comisaría de la Boca Esto quedó definitivamente cerrado en Argentina Lamentablemente la Corte Suprema de Justicia convalidó la condena que le aplicaron a Luis en las instancias inferiores Y entonces crea como última posibilidad esta, es decir, la de ir al sistema interamericano Pasando por la Comisión y tratando de llegar a la Corte Nosotros hemos hecho un planteo no solamente con relación al caso en sí Sino planteando lo que ha ocurrido con el Poder Judicial Que en realidad ocurrió toda la vida en Argentina Pero en el último periodo se ha ido acentuando a través de lo que, bueno, en general se ha denominado Loafer, que tiene algunos condimentos, digamos, que ya se venían utilizando a nivel, por lo menos, mundial En materia de derecho penal, como el concepto de derecho penal del enemigo, etc. Bueno, planteamos realmente todos los problemas suscitados en esta causa y en tantas otras A partir de la aplicación de esos criterios, es decir, la utilización de los aparatos judiciales En vestidos, como creen algunos, de algún carácter bastante sacro e independiente Para la persecución política, cumplen el rol que cumplieron en su momento Las juntas militares latinoamericanas en materia de represión política, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, hay una prerrogativa que tiene la Corte Suprema de Justicia en la Argentina Que es ese famoso artículo 280 Que me da la sensación que justamente es la garantía de impunidad para el software Y es, al mismo tiempo, una prerrogativa que va en contra del sentido estricto de justicia Y que, me imagino, también es contraria a todos, digamos, los acuerdos Pacto de San José de Costa Rica y demás que garantizan los derechos humanos, ¿no es cierto? Bueno, sí, el 280, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Que se aplica en materia de recursos extraordinarios Para todos los recursos extraordinarios que se plantean contra todas las sentencias que se existen en el país En el Fuero Federal, efectivamente, le da un margen de arbitrariedad absoluto a la Corte Quien puede decidir, por su propio criterio, sin mayor expresión En el rechazo de todos los recursos extraordinarios que se presenten La Corte Suprema es el único tribunal, además, que no tiene plazos para dictar sus resoluciones Entonces, vos llegás a la Corte con un recurso extraordinario A lo mejor, supuestamente, lo están tratando cuatro años En la realidad, incluso, es posible que lo estén analizando cuatro años Pero después deciden aplicarte lo que los abogados conocemos como la plancha del 280 Es decir, 15 ranglones resuelven definitivamente que el recurso o la cuestión planteada No reúnen los requisitos necesarios para ser considerado como una cuestión federal suficiente Y con esa simple y arbitraria argumentación te lo rechazan Sin mayor explicación Y con estos 15 ranglones, que es lo que ocurrió también en el caso de Luis Ahora vos te tenés que imaginar, obviamente, que si estuvieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 años a veces para resolver algo Y te lo resuelven en 15 ranglones, hay un trasfondo de largo análisis Ahí que lo llevó finalmente a decir, no, bueno, apliquémosle la plancha del 280 Y listo, ¿no? Es un margen de arbitrariedad que está previsto, lamentablemente, en una ley Como es el Código Provincial de la Comisión de la Nación Y que se aplica cada vez con mayor arbitrariedad Es una norma que evidentemente es inconstitucional y hay que eliminar del Código Pero bueno, está ahí para cumplir esas funciones Como muchas otras normas, están en leyes a lo mejor que no son tan vistas todos los días por todos Y es lógico, la población se puede fijar los que tienen tiempo para eso Porque la mayor parte de la población está dedicada a ver cómo sobrevive día a día Pero digamos, los que pueden tener algún lapso un poquito más importante de tiempo para dedicarle a estas cuestiones Se pueden fijar en la Constitución, a lo mejor en las normas del Código Penal Pero no en esta serie de disposiciones que están desde hace décadas En otras leyes que no son tan conocidas como un Código Provincial y Comisión de la Nación Es otro de los que permite, por reforma introducida durante la dictadura militar Impulsada por Alfredo Martínez de Hoz Trasladar las cuestiones que se acuerden en nuestro país a manos de jueces o árbitros extranjeros Y de eso nos enteramos cuando terminamos discutiendo la deuda externa o el bonos en Nueva York Marcelo, aquí mi colega y compañero Felipe Ficina te quiere hacer una pregunta ¿Cómo está Marcelo? Y en particular... Hola, hola, buen día Hola, sí, sí, buen día En particular lo de Luis, ¿no? ¿Cuánto podemos esperar que la Comisión lleve adelante una determinación? Y si es favorable a Luis, a lo que vos presentaste Si acá se tiene que acatar inmediatamente eso o se puede hacer caso omiso No, las resoluciones que en definitiva se toman en el ámbito interamericano Son obligatorias para nuestro país El tiempo es difícil de precisar Lo que hay que destacar es que mientras no se resuelva la cuestión La sentencia no puede considerarse definitivamente firme contra Luis Así que, bueno, es algo que va a llevar tiempo Y que evidentemente tiene un planteo jurídico Tiene un planteo administrativo a partir de los requisitos que hay que observar Y tiene también un profundo trasfondo político Nosotros hemos pedido la citación de numerosos testigos Desde Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, Amado Urú, Milagro Sala, Julio De Vido Son gente que ha sido a su vez y más sido y es víctima del llamado lawfare Para que expliquen cómo ha funcionado en la República Argentina Este sistema de persecución política a través del Poder Judicial Hemos señalado además que el Poder Judicial Como dice siempre Paul Zaffaroni A quien también colocamos como testigo O ofrecemos como testigo Es de los poderes del Estado argentino El que tiene la deuda más grande con el pueblo argentino Por todo lo ocurrido a lo largo del Estado Y fundamentalmente en la etapa del sistema de terrorismo de Estado Donde el Poder Judicial cumplió como uno de los poderes del Estado Pero hablemos del Poder Judicial y no digamos más justicia Un papel fundamental Explicamos ahí que si bien físicamente las personas que integran al Poder Judicial Por cuestiones de años han cambiado La ideología que lo llevó a emparentarse con la dictadura militar que es así Como la que le llevó antes a convalidar todos los decretos y leyes Entre comillas de los gobiernos de facto Es la que sigue imperando ampliamente dentro del llamado Poder Judicial Explicamos ahí que lamentablemente el avance en materia de juzgamiento y castigo de los crímenes De los que impulsaron, ejecutaron y protegieron el sistema de terrorismo del Estado No incluyó prácticamente a ningún miembro del Poder Judicial Los muy pocos miembros del Poder Judicial que fueron enjuiciados y condenados Los fueron prácticamente por cuestiones accidentales Le decimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Que en septiembre de 1979 Realizó aquella visita tan importante a la Argentina Y tan dificultosa que después permitió la elaboración de un informe Ya durante el año 80 que en la Argentina nos costó riesgo de vida distribuir Todas las violaciones a los derechos humanos en Argentina Es decir, el sistema de campo de concentración Centros de exterminio, centros que han destinado a la detención Miles de desaparecidos, muertos, presos políticos, exiliados Le decimos a la Comisión Miren, los jueces que estaban en esa época Aplicaban una ideología que en el grueso En el grueso es la misma que siguen aplicando los que están ahora Solo que ahora, en lugar de decirnos que los desaparecidos están en Europa Y rechazarnos miles de avias corpus Arman este tipo de causas Apoyados por supuesto en la defensa siempre de los grupos de poder De los grupos concentrados de la economía Porque ese es su rol Yo ayer escuchaba lamentablemente Unas declaraciones de Santiago Casero Que no sé si son de ayer o anteriores Pero son de estos días Cuando él decía que el gobierno actual está esperando Que la justicia se cambie, se depure, mejore por sí misma Bueno, yo creo que hay varios errores conceptuales En esta frase y un error político fundamental Vamos a hablar de errores y no de anuencia con el sistema En primer lugar, no hablemos más de justicia Hablemos de poder judicial Porque cuando hablamos de justicia Le estamos dando un rango casi místico y sacro Que no corresponde Y una vez que hablamos de poder judicial Tenemos que hablar de este poder judicial Es decir, el más antipopular, antidemocrático Más representativo del pueblo De los tres poderes del Estado Jueces que se eligen entre ellos O por aparatos y roscas junto con los demás poderes Que son vitalicios en su tarea Que no pagan impuestos Que no pueden ser objeto de desplazamiento Si no en situaciones ultra excepcionales Que en general se dan por roscas políticas Y no por cuestiones reales Entonces, esperar que este aparato Que está concebido a vinitio Desde que se prohibió la Constitución Para ser la garantía final de los poderosos Para ser el garante final de la tasa de ganancias De las grandes empresas Y de la propiedad privada De los grandes grupos económicos Y destinado a garantizar La injusticia Y la brutal existencia De las inequidades Y desequilibrios Que existen en estos países Que son fácilmente apreciables Esperar que ese aparato Que está para eso Que autodepure O cambio desde adentro Es un absurdo Este aparato Evidentemente tiene que ser cambiado Desde afuera Debe ser cambiado desde la política Y desde una política popular Por supuesto Marcelo, gracias Gracias por esta consideración Y bueno, vamos a seguir de cerca Como transcurre esta presentación Ante la Comisión Interamericana Para que después trate el tema La Corte Bueno, gracias a ustedes Y recordemos Que esta condena impuesta a Luis Está impuesta Por una tarea Que cumplió Luis ese día Como la que fue Participar En una protesta social Por el homicidio De un compañero A manos de un sicario De la Comisaría 24 Desde la entonces Policía Federal Es decir Que esta condena Está impuesta Por una de las tareas Más nobles Que pueda realizar Un militante Por supuesto Poner el cuerpo Por otro compañero Nada más Y nada menos Hasta la próxima Marcelo La libertad Y lo que sabemos todos Que significa Un proceso penal Estando enfermo Etcétera Bueno, gracias a ustedes Buenos días Marcelo Parvilli Este Justamente uno de los abogados Que ha hecho la presentación Ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Gracias Hasta la próxima Gracias